Tengo un perfume que solo es para ti Es mi alabanza, es mi adoración Yo tengo un perfume que solo es para ti Es mi alabanza, es mi adoración No puedo más resistir este amor Que está dentro de mi corazón Recibe mi adoración No puedo más resistir este amor Que está dentro de mi corazón Recibe mi adoración Tengo un perfume que solo es para ti Es mi alabanza, es mi adoración Tengo un perfume que solo es para ti Es mi alabanza, es mi adoración No puedo más resistir este amor Que está dentro de mi corazón Recibe mi adoración No puedo más resistir este amor No puedo más resistir este amor Que está dentro de mi corazón Recibe mi adoración 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 Señor Día y noche Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Lléname 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 Señor Lléname Señor Dame más 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 en tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname, Señor Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Lléname Lléname, Señor Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Yo tengo sed Solo de ti Yo tengo sed Solo de ti Lléname, Señor Así peleo Mis batallas Así peleo Mis batallas Así peleo Mis batallas Así peleo Así peleo Mis batallas Más de tu amor Puedo parecer Puedo parecer rodeado Pero estoy rodeado Puedo parecer rodeado Pero estoy rodeado por ti, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, adorando, así peleo mis batallas, 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 puedo parecer rodeado pero estoy rodeado por mi, puedo parecer rodeado pero estoy rodeado por mi, puedo parecer rodeado pero estoy rodeado por así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis Así peleo mis batallas Confiendo Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Puedo parecer rodeado Pero estoy rodeado por ti 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 Así peleo mis batallas Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas